¿Qué tan adictivo cree que es viajar, don Mario? Bastante, diría yo. La verdad es que en mi experiencia, pues, ha sido bastante adictivo. Yo, pues, este, tenía ganas, cuando salí del colegio, pues, yo quería viajar. Realmente, yo quería hacer dos cosas cuando salí del colegio. Quería viajar y quería emprender un negocio. Siempre desde que estaba en el colegio, yo quería emprender y quería viajar. Pero para las dos cosas, se necesita dinero y las dos cosas son súper complicadas, ¿verdad? Porque estamos hablando de hace unos 20 años atrás. Era mucho más difícil viajar. Un boleto aéreo en ese entonces era mucho más caro que ahora. Antes de la pandemia, parecía absurdo encontrar boletos de 100 dólares para ir a Estados Unidos. Mientras que antes, pues, era demasiado caro. Yo recuerdo que mi primer viaje fue a Honduras. Lo hice en bus, tipo mochilero. Por eso les digo a muchos que no necesitan empezar con viajes tan largos, ¿verdad? Fue a Honduras y fue una experiencia muy buena. Complicada porque, pues, uno a esa edad va bien cortito en sus gastos, ¿verdad? Tienes que cuidar mucho. No te puedes comprar una Coca-Cola a cada rato. Tienes que cuidar bastante. Pero luego de regresar de ese primer viaje, te queda aquello de, ¿y ahora dónde voy? Y entonces decís, bueno, no voy a ir ahora a El Salvador. Quiero ir más lejos, ¿verdad? Y empezás pensando un poquito más lejos y más lejos. Y de pronto te das cuenta, pues, que ya te vas recorriendo un montón de países. Y cada vez, a veces te toca que trabajar más duro porque hay que ahorrar para el siguiente viaje. Pero cada vez vas pensando en un viaje más lejos, más lejos, más lejos. Y así que es aditivo. Yo diría que sí. Yo creo que parte de la adicción del viaje es esa emoción de, bueno, regresar y trabajar duro, ahorrar, para saber a dónde volver a ir. Sí, por eso hay varios videos que dicen, viaja más, ¿verdad? Hay cosas que te van a distraer durante tu trabajo, ¿verdad? Porque de pronto uno dice, ay, sería bueno que me comprara un carro. Y entonces, pues, a veces, tal vez no tienes la necesidad, sino te lo querés comprar, ¿verdad? Pero cuando estás enfocado en viajar, no lo vas a comprar. Estás pensando, bueno, en lugar de comprarlo, ahora me voy a Perú, por ejemplo. Quiero ir a Machu Picchu o algo, ¿verdad? Entonces, vas pensando en el siguiente viaje, ¿verdad? Así que ya cuando vas creciendo en lo profesional, en lo económico y en todo, pues, ya te puedes ir dando los gustitos, ¿verdad? Pero yo creo que para mí el viajar sí ha sido muy importante en mi vida. De hecho, creo que en mi familia soy el único loco que viaja. ¿Cuántos viajes ha hecho, Mario? Uy, muy buena pregunta. No recuerdo exactamente. Nunca los he contado. Realmente, no los quise contar porque sentía que era como de mala suerte, ¿verdad? Era venir y planifico el siguiente, ¿verdad? Venir y planifico el siguiente. Pero, bueno, y esto profesionalmente me ha ayudado porque yo he emprendido negocios que he traído ideas de Holanda, ideas de Perú y he empezado nuevos negocios mezclando estas ideas, ¿verdad? Entonces, creo que ya lo habíamos platicado, el tema de emprendimiento es muy importante y creo que va amarrado a viajar. Creo que, pero rezando, es adictivo viajar, sí. No puede estar uno. Yo llevo desde la pandemia que no he viajado y créeme que estoy estresado. Estoy estresado, voy a ver mi pasaporte y me da una nostalgia el no poder viajar, pero, bueno, ya espero que ya en este fin de año vuelvo a ir a Europa, así que espero el fin de año ya poder salir otra vez. Es que el hecho de estar en el aeropuerto y ya estar esperando, eso es emocionante, ¿verdad? Es increíble. Créeme que hasta a veces disfruta uno la comida en el avión, que es mala, que sabemos que es mala. Pero esa cosita de que uno dice, bueno, estoy en el avión. Estoy en el aire, estoy... Sí, estoy desconectándome del trabajo, aunque no siempre, porque ahí están siempre las redes sociales, pero me estoy desconectando un poco y creo que a veces es importante para cualquier emprendedor también desconectarnos del trabajo, porque si no, nos podemos morir de tanto estrés, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. ¿Dónde es lo más viejo, lo más lejos que ha viajado, Omar? Bueno, últimamente estuve haciendo tours, porque me dedico también a ser guía en Europa. Entonces, pues ha sido Europa, ¿verdad? Tengo ideas ahorita, quiero viajar a Corea del Sur, porque muchos aquí en TikTok me preguntan, ¿Corea del Sur? Es que la cultura coreana está peando bien fuerte en la chaviza. Sí, sobre todo en Netflix, yo he terminado viendo ya varias series coreanas, entonces estoy con la inquietud de poder viajar a principios del siguiente año a Corea del Sur, porque tanto que me han hablado que pues ya, ya me... Ya le entró el gusanito. Ya me entró el gusanito de conocer esa parte, ¿verdad? Ay, qué chilero. La verdad que sí, creo que mucha gente por aquí en TikTok va a estar interesada en paquetes y en cosas, en oportunidades de ir a Corea. Sí, sobre todo que no se necesita visa, creo que eso es una... es algo muy importante. Solo con pasaporte se fue. Solo con pasaporte. Entonces, yo sí quiero hacer este viaje a principios del siguiente año, pero más que todo para atraerles a todos, pues, los del canal, cómo es la experiencia y cómo poderlo hacer sin necesidad de visa. Para que muchos jóvenes, pues, puedan saber o tener el camino de cómo poder hacer este viaje, ¿verdad? Porque, pues, la visa americana no todos la tienen y, pues, está llevando mucho tiempo hacer el proceso. Entonces, creo que, pues, si hay alternativas que podemos viajar sin la visa, pues, la vamos a hacer. Así que, ese viaje que estoy planificando, estoy pensando hacerlo así. Pasar por países donde no se requiera visao. Porque en Corea no se necesita visa, pero el problema es que a veces se requiere hacer una escala en un país donde sí se necesita. Entonces, voy a tratar de organizar este viaje para que, pues, pues, quizás más guatemaltecos puedan vivir la experiencia, ¿verdad? Tratándolo de hacer de una forma económica, de una forma... Low cost. Sí, claro, porque, pues, va dirigido más a los jóvenes y, obviamente, un joven no va a tener 50 mil quetzales para irse a un viaje, ¿verdad? Entonces, sí tengo que buscarlo de una manera más económica, ¿verdad? No, 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 no.